¡Sígueme, tú eres la luz! Hay que celebrar Ven, sígueme, levántate ya Momentos de cambios no los puedes dudar Ven, sígueme, no te puedes parar Várala conmigo, hay que celebrar Vamos, unamos, todos nuestras voces Hay que tener fe, hay que continuar Várala y camina lo malo, termina lo mejor en la vida Está por llegar Ven, sígueme, levántate ya Momentos de cambios no los puedes dudar Ven, sígueme, no te puedes parar Várala conmigo, hay que celebrar Ven, sígueme, levántate ya Momentos de cambios no los puedes dudar Ven, sígueme, no te puedes parar Várala conmigo, hay que celebrar Sí, que no tengas bien, sígueme, no te parece Sí, simplemente sí Que no tengas bien, sí, yo la voy que así No te parece No te parece ¡Sí, que sí! Olé, olé, olé Olé, olé, olá Olé, olé, olé Hay que celebrar Olé, olé, olé Olé, olé, olá Olé, olé, olé Vamos a bailar Ven, sígueme Levántate ya Momentos de cambios no lo puedes dudar Ven, sígueme No te puedes parar Baila conmigo Hay que celebrar Ven, sígueme Levántate ya Momentos de cambios no lo puedes dudar Ven, sígueme No te puedes parar Baila conmigo Hay que celebrar Así, así Así, así Así, así Así, así Así, así Así, así Amamantique 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 Ven, sígueme Levántate ya Momentos de cambios no lo puedes dudar Ven, sígueme No te puedes parar Baila conmigo No te puedes parar No te puedes parar Que piden que mece que paren las guerras El mundo entero se deprime Por una crisis invitada que no existe No hay más poder que el dismalo Pero no tienen no act zones o no lo digo Ay, así No te puedesBar Baila conmigo Y que celebra De que celebra La cantatea Momentos de cambios No lo puedes tomar Amamantique Amamantique Celebra De que celebra La cantatea Sigue, 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 sigue Amamantique Sigue, sigue, sigue Everybody, yeah Let's go